Yo he formado parte del grupo Milano Workshop durante dos años. El segundo año pasó a llamarse Retos y la verdad es que ha sido una experiencia que te da conocimientos que en las aulas no se aprende. Con tus propias manos vas intentando desarrollar un proyecto que luego se tiene que fabricar y ahí es cuando salen las dudas de si lo que has hecho teóricamente es práctico o no. Queríamos conseguir o diseñar un pequeño espacio de trabajo a la vez que fuera cómodo, por lo que diseñamos el sillón cubic en el que estoy ahora mismo sentado. Consiste en un sillón de doble posición, una de las posiciones sería tal y como estoy yo sentado ahora mismo, de forma que sería prácticamente únicamente la situación o el uso de sillón y si me cambiara de posición, que sería básicamente esta, tendría el reposabrazos y se podría usar como si fuera un pequeño espacio de trabajo. Podría apoyar aquí la tablet, etc. Bueno, también el propio sillón, aparte de las dos posiciones, dispone de un sistema inalámbrico de carga de móviles de última generación, también dispone de una serie de enchufes para cargar el portátil, distintos aparatos electrónicos y además está diseñado para que sea suficientemente ergonómico para poder ser usado durante varias horas. Además también dispone de un material bastante innovador que recubre el sillón, que sería el Corion de Dupont, que consiste en polvo de mármol blanco y es un material, la verdad, que bastante agradable al tacto y poco usado en el ámbito del mobiliario hasta ahora. El Movo es un mueble auxiliar que diseñaron unos compañeros para la Feria de Milán del 2017 en el workshop que hicimos aquel año y es un concepto de mueble auxiliar el cual se le introdujo un motor controlado por Arduino para aplicarlo a lo que es un mueble normal, la peculiaridad de poder seguirte a cualquier lado, transportar cosas, incluso personas, tiene fuerza para transportar incluso a una persona y es darle una vuelta de tuerca a lo que es un mueble común. Todos estos prototipos que hay aquí han sido construidos por empresas del entorno de nuestro territorio como campus. Entonces, la relación con las empresas siempre tiene que ser muy cercana porque si no esto sería imposible que se construyera. Hay algunas veces que no sale muy bien, otras veces que no. Ellos aprenden mucho de la relación con las empresas, entonces este es un escaparate para mostrar lo que ellos son capaces de hacer. Yo personalmente os echaba de menos por muchos motivos, pero Alcoy lo que aporta a Anude siempre es muy interesante. Toda la parte tecnológica, todo el esfuerzo que estáis haciendo, la verdad es que estamos muy satisfechos de la vuelta de campus de Alcoy a Anude. La feria Habitat de Anude en concreto es un sitio para que los diseñadores, los jóvenes diseñadores y que están aprendiendo, tengan la oportunidad de mostrar sus trabajos. La titulación de diseño, de ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto del campus de Alcoy ya estuvo en 2015, hace muchas cosas, diseña muchas cosas, participa en muchos retos. Tenemos que traer a Anude esos retos. Gracias por ver el video.